Hola chicos, esto es Ganshan, bienvenidos a WTN Español. El informe policial detalló que el actor no colocó el freno de emergencia y el vehículo lo atropelló, provocándole serias lesiones en el pecho y la fractura de 30 huesos. Jeremy Denner estaba tratando de salvar a su sobrino de ser arrollado por un quitanieves cuando la máquina aplastó al actor, según un informe de incidente de la oficina del Alguacil de Nevada. El intérprete fue atropellado por su propio vehículo quitanieves pistenbuli de 7 toneladas en una calle cerca de su casa en lago Tahu. La estrella de The Headlocker, vivir al límite, no activó el freno de emergencia de la máquina después de que lo usó para sacar la camioneta de su sobrino de la nieve, señaló CNN. La aplanadora de nieve pistenbuli comenzó. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!